Me diste, me diste, me diste Alguien vigila mi suerte, me dice celeste, tienes que esperar Alguien por fin me comprende, mis sueños se encienden y quiero cantar Sigo esperando que un día llegue la alegría de un ansiado amor Como una lluvia de flores, de luz y de colores A mi corazón eres tú Me llaman, me ruegan, me alcanzan, ay, me cansan El niño, la amiga, el perro, la casa A todos ayudo, a todos atiendo, me paso la vida corriendo No conozco a nadie que por mí se invierte Que cita de pronto, te quiero, celeste Vestirme de blanco, la iglesia al banquete Yo sigo esperando, cueste lo que cueste Me gusta la vida, la risa, la gente Y desprecio el oro, no, de verdad, no quiero tesoros Si alguno de ustedes me pide un favor Aquí estoy señores, siempre con amor Mi nombre es celeste Celeste, celeste No soy un color Celeste Ay, Dios mío, cuando lo cuente me van a tomar por loca Nadie me va a creer, Marga, fíjate la Marga Marga, ha venido un ángel, Marga, ha venido un ángel, Marga Pues sí, Sole, sí Yo no sé cómo a la gente le da por los dulces Donde esté una bolsa de pipas que se quite lo demás Uy, yo también he sido muy pipera Pero después que tuve al niño, lo fui dejando Claro Ay, Marga, por los hijos, una deja todo ¿Qué valor? Por cierto, ¿quién lo tiene hoy? Se lo dejé a la Circus Circus, qué nombre tan raro, ¿se llama así? No, mujer, se llama Circuncisión Ah Pero fígurate, cuando terminas de decirlo se te ha olvidado el resto Es verdad Oye, ¿y tu padre? En Getafe, con unos primos Uy, hija, finalmente hemos llegado a un arreglo Verás, ellos lo tendrán un par de meses Luego se lo mandarán a mi hermana Mi hermana me lo mandará a mí y así mira por dónde El hombre viajará y conocerá España Te aseguro que esto de puerta a puerta ha sido un hallazgo Ya era hora que se acordaran de la tercera edad Ay, sí, hija, sí Tienes toda la razón Toda, toda, toda Bueno, cuéntame de Celes Que te cuente de Celes Tú no sabes cómo está Dice que se le apareció no sé quién Y que del techo salía una voz Pero eso no es todo Ella que siempre fue un poco lerda Uy, ahora está puestísima en temas de actualidad Hay que oírla hablar sobre la integración de Europa Y la incidencia en las rebajas del corte inglés Te aseguro que me tiene muy preocupada Oye, pero siéntate, Sole, por favor No estés de pie Vale Pues fíjate, Marga A la madre de mi ex le dio por decir Que se le aparecía el Beato Lisandro ¿Y ese quién es? Uno al que encerraron desnudo Con seis doncellas vírgenes Y el tío, como si tal cosa Seguro que era vegetariano Ay, chica, mi suegra cuenta Que murió diciendo Rechazo la carne Porque grande es mi razón No, si está visto que hay algunos Que aunque tienen la razón grande Son unos desgraciados Hola Te voy a contar Hola Hola Hola, Sole Qué barbaridad, cómo viene Aquí estamos, Celes Hablando de santos Me parece muy bien Uy, qué bochornazo hace, ¿verdad, Sole? Sí Los pronósticos anuncian una baja térmica Debido a un núcleo de desarrollo vertical Ah, no quisiera que lo tomarais a mal Pero he citado a Pepe y necesito el salón No me digas que te vas a ver con él Sí Exactamente dentro de un momento Uy, estoy molida Sí Como verás Te he dejado la casa como los chorros del oro ¿Qué te parece? La necesidad de aprobación Impulsa a recoger opiniones Que no siempre resultan sinceras Ah, volviendo a Pepe Ese hombre no te merece No acepto de ningún modo que critiques a quien apenas conoces Jesús, hija, qué fina te has vuelto Marga, deberías procurar no mostrarte tan elemental Oye, guapa, sin faltar Porque ya estoy hasta las narices de tanta educación y de tanta pose Por favor, escúchame Bueno, chicas, perdonad, yo os dejo, ¿eh? Adiós, Sole, ten cuidado del niño Creí que éramos amigas Y lo somos Pero también la amistad tiene su lado incómodo ¿Pero qué te han hecho, Celes? Nada He tenido una visión, eso es todo Lo que pasa es que no me crees ¿Quieres dejarme sola, por favor? Sí Anda, anda, hija Ya, ya, ya Ya te dejo sola Pero a ti te han hecho algo Ya lo creo que te lo han hecho Y has sido el bárbaro ese Ay, el bárbaro Hola Hola Ay, siempre nos encontramos igual ¿Te sirvo algo? Solo estaré un momento Por Dios, qué cara tan sombría Siéntate, por favor ¿De qué quiere hablar? Bueno, pues verás Creo que te debo una explicación Yo tampoco estuve muy allá Pucha ¿Qué te has hecho? Ah, nada ¿Qué me voy a hacer? Nada Un poquito de rímel Un poco de peluquería Un vestidito mono Va, ya sabes Rebusques de mujer Está guapísima Gracias ¿De verdad? ¿Te encuentro radiante? Por Dios, acabaré por creérmelo ¿Y el niño cómo está? Supongo que con alguna vecina Ya sabes que Sole como madre Es mucha Sole ¿Por qué me hiciste creer que era tuyo? Pues verás Ahí quería llegar, no lo sé Una palabra trajo la otra Y el resto Va, qué te voy a contar El resto ya lo sabes Francamente me he comportado como una loca Sin tener en cuenta que tú venías de pasarlo muy mal Cucha, pero... ¿De verdad te encuentras bien? Digamos que me encuentro en paz conmigo misma Pero yo no ¿Por qué? Porque te sigo queriendo Y estoy dispuesto a rectificar si tú me dejas Sé que no tengo derecho a nada Pero maldita sea Te llevo metida en la sangre Si robé fue por ti Quería darte el mundo, Celeste ¿Y dónde lo hubiese puesto? Este piso es muy pequeño Celeste Pepe, por Dios, qué alegría Ya era hora, hijo mío Ya era hora Ay, cómo eché de menos estos besos Son de fuego más que mal morro Me lo has hecho rascao Qué alegría, oye, qué alegría Estaba dispuesto a enrolarme en un barco atunero A ver si conseguí olvidar Me vas a olvidar en un barco atunero Oye, ¿qué te parece? Hoy viene así ¿Con quién habla? Ay, con una amiga que tengo por ahí arriba Anda, Celeste ¿Qué? Para que estamos solos No, bebé, no No seas así Me da vergüenza, hombre Anda Bueno, esa es plasta, hombre Que me da, no sé qué Anda, no sé así Que puede venir alguien, hombre Pero, ¿quién va a venir? Ay, no insistas ¡Uy, portalito de Belén! No me llames portalito de Belén Que me pone como loca Pepe, como loca me pone Pepe, ¿te imaginas? Vestidita de blanco Cogidita de tu brazo Camino de los altares Dios mío Oye, y como vuelvas a coger Lo que no es tuyo Te corto las manos ¡Mío, destrozó el corazón de mujer! ¿Cómo canta mi Pepe de bien Que no me había dado cuenta, por Dios? ¡Mujer! ¡Pepe! ¡Que me quito todo, Pepe! ¡Ele, mi Pepe! ¡Porto lesete del mío! ¡Yo le vi pepe! ¡Que saliera de ilusiones Donde que te he conocido! ¡Yo le he! ¡Puepe! ¡Que me quito todo, Pepe! ¡Que me quito todo, Pepe! ¡Que me quito todo, Pepe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!